Hola manitas y bienvenidos un día más a Kalina Manualidades Mágicas. Después de un tiempito desconectados por temas de trabajo, estoy aquí de vuelta con un pequeño y sencillo tutorial. En esta ocasión haremos un bonito marco de fotos, inspirado en el ratón más famoso de la tele, que utilizaremos ya sea para regalar o para decorar la habitación de nuestros pequeños. Así que si te gusta esta manualidad te invito a que te quedes y comenzamos. La lista de materiales para esta manualidad, además de las herramientas de siempre, va a ser goma eva o foamy, liso o en glitter, como más te guste, cartón o cartón pluma, dos fotos que las harás a tamaño de tu manualidad y decoraciones a gusto. No les pongo medidas porque esto será en base al cartón que tengas y las medidas que las quieras hacer. Y comenzaremos con un compás marcando en el cartón. Como veis yo estoy utilizando el cartón de las cajas de polvo de lavar como siempre. Ya sabéis que me gustan porque son cartones limpios y huelen muy bien. Y para estas cosas me gustan mucho. Estoy usando la medida a lo que me da y el ancho un poquito random, como más me gusta. Y para la cabeza utilizaré el ancho de la barriguita interior más el ancho que le he puesto a este cuerpo un poquito menos. Esto es un poco jugar chicos a vuestro gusto, a como más os guste. Y ya sabéis que todo depende del tamaño que lo vayáis a hacer y del cartón que tengáis. Como pueden observar estoy haciendo la cabecita un poco más pequeña. Les recuerdo no les dejo plantillas de esto porque cada uno lo hará a su tamaño. Lo que sí les voy a dejar es plantilla de las manos y de los zapatitos. Una vez marcado procederemos a recortar. Lo recortarás con lo que más cómodo te sea. Yo en este caso lo estoy haciendo con unas tijeras. Pero también puedes utilizar una tijera redonda, un cúter, lo que más te guste y te convenga. Como pueden observar también he cortado unas piernitas y unos brazos. Que de estos si quieren les puedo dejar las plantillas. Los he hecho un poco delgaditos, lo podéis hacer más ancho si queréis. Pero a mí me gustó el efecto y cómo se veía. A continuación vamos a forrar la parte que yo considero más complicada de la manualidad. El cuerpito del muñeco. Que haremos la mitad de negro para simular el cuerpo. Y la otra mitad de rojo para simular el pantalón. Ya os digo, esta es la parte más difícil. Porque lo demás va a ir forrado de un solo color. A continuación, como pueden observar, estaremos forrando el resto de las piezas y luego recortándolas. Dejando la parte interior también recortada. Por cierto, también podéis utilizar telas y fieltros. En esta ocasión yo lo estoy haciendo con goma eva o foamy. Porque aparte que me gustó cómo quedaba, es uno de los materiales más económicos. Como les comenté anteriormente, procederemos a recortar. La parte interna de los cuerpitos, ya sea de la barriguita como de la cabeza. Haré un pequeño corte y luego con una tijera de punta redonda de manicura o pedicura, procedo a recortarla. Queda mucho más cómodo. Y siempre les recomiendo que se compren una tijerita de este estilo. Porque les puede ayudar mucho con este tipo de manualidades. Como van a observar a continuación. Aquí pueden ver, como les comenté anteriormente, que estamos forrando con el otro color la parte del cuerpo. Estamos haciendo lo que sería el pantaloncito. ¿Ven? Es un paso muy sencillo. La verdad que esta manualidad les puede sorprender lo sencilla que es y lo rápido que se puede hacer. Forraremos también brazos y piernas. Brazos totalmente negros y las piernitas con un toquito de rojo y el resto en negro. Cortaremos zapatos y manos. Ahora, este paso que están observando, pueden ver como estoy cogiendo otro poquito de foamy. En este caso es adhesivo, para que me sea más fácil. Y estoy marcando y cortando el centro. Lo pegaré luego y recortaré al tamaño justo. Aquí estamos dando un relieve y forrando la parte de atrás. Voy a forrar la parte de atrás de la manualidad. Porque me gusta que quede mejor acabada. Este paso no es obligatorio que lo hagáis. Porque os fijaréis que luego lleva una tercera capa. Que es el fondo negro que pondremos para cuando no tengamos foto puesta. Pero a mí me gusta porque le da un poquito más de relieve, como dije anteriormente. Y queda mejor acabadito. Como pueden observar bien, este proceso lo haremos con todas las piezas. Incluso, lo podéis hacer con foamy normal. Lo que pasa es que yo estoy aprovechando este adhesivo que tengo. Que sabéis que tengo un montón y lo quiero gastar. Si incluso tenéis adhesivo como yo, podéis aprovecharlo. Y si veis que no pega bien, incluso podéis añadirle silicón. En esta parte van a observar como voy a añadir otra pieza de goma eva o foamy brillante. Con fondo o el fondo que queráis ponerle. A la barriga y a la cabeza. Solo lo haremos con estas dos piezas. ¿Por qué? Porque aquí dejaremos luego un hueco abierto para meter la foto. Mi recomendación es que lo peguéis por todo el contorno. Pero que dejéis un tamaño prudencial abierto para meter la foto que queráis añadir luego. O incluso le podéis pegar la foto y luego añadir y terminar de pegar el fondo. Eso más a gusto. Si lo queréis dejar para cambiar la foto o si lo queréis dejar fijo. Ya sabéis más o menos lo que os estoy explicando. Y lo dejo así con este fondo brillante. Porque si en algún momento queremos quitar la foto. No queda este fondo brillante bonito puesto. Hasta que se vuelvan a poner unas fotos nuevas. Aquí les estoy mostrando aunque tengo tapado. Que ya pusimos las fotos. En la parte donde añadía las fotos se me borró chicos. No sé qué pasó con ella. Pero más o menos os hacéis una idea por lo que os expliqué anteriormente. Además ya hemos hecho marcos de fotos otras veces. Y ya sabéis más o menos cómo va. Siento tener que taparlo así que se vea tan feo. Pero no quiero mostrar la cara del menor. En este caso como ven he añadido un palillo o mandadientes. Tanto a las piernas, brazos como orejas. Para a la hora de pegarlo nos quede más fijo. Y no se nos mueva ni tengamos tendencia a que se nos suelte. Al igual hice lo mismo entre la cabeza y el cuerpo. Que aunque no se ve también lo hice. Ya sabéis que siempre que hacemos este tipo de cosas. Me gusta añadirle un refuerzo. Ahora decoraré todo el borde con un poquito de brillo. Le podéis poner cinta, una tira o pintar o simplemente nada. Pero ya sabéis que a mí siempre me gustan las cosas bien acabaditas. Voy a proceder a ponerle esto en todo el cuerpo. Y luego añadiremos a brazos y piernas. Y luego añadirle esto en todo el cuerpo. Aquí pueden observar que estoy haciendo lo mismo que hicimos con las orejitas. Vamos a hacer con los brazos y las piernas. Con un palillo o mandadientes. Pegaremos primero en nuestro brazo o pierna. Y luego lo terminaremos de pegar y unir a nuestro cuerpo. Siempre me gusta sobreponerlo para saber más o menos a qué altura va. Y ya luego pegar para que nos queden parejitos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aquí pueden ver cómo va terminando de coger formita. Ya tenemos forrado todo con su brillo todo bien acabadito. Ahora añadiremos unos zapatitos amarillos y unos guantes blancos. Característicos de este muñequito. Los zapatitos se los dejo igual que las manitas. Lo imprimiréis según el tamaño que queráis sacarlo. Como pueden ver, pego. No me complico la vida. Pego esta parte por delante. Y luego le añadiremos una pieza por detrás negra. Donde le daremos un poquito de fondo de relieve. Y lo dejaremos reforzado. No hace falta que nos volvamos locos mucho con esta parte. Como vais a ver a continuación. ¡Suscríbete! No sé si les comenté antes, pero recordarles que este paso lo vamos a hacer tanto con las manitas como con los zapatitos. Este paso también lo podéis hacer antes de pegarlo. Si no queréis complicaros la vida, como hice yo aquí después, que me costó bastante la verdad. Lo podéis hacer previamente y luego pegarlo. Si ven, le estoy pegando una sombrita blanca, que es una gotita, al zapato. Y a las manitas le pondré como unas gotitas negras. Que lo podréis observar más adelante. Aquí simplemente dos círculos amarillos los he pegado simulando los botoncitos. Que le podéis pegar unos botones de verdad si tenéis. Y para finalizar le añadiremos un pequeño moñito o corbatín a nuestro muñequito. Cortaré un rectángulo dándole un poquito de forma en las puntas como veréis redondeadas. Pegaremos al medio y con un trozo más para hacer lo que es el adorno final. Tendremos hecho el moñito, se lo pegaremos entre el cuello y el cuerpo y nos quedará terminada nuestra manualidad. Si queremos hacer la versión femenina, en vez de rojo podemos utilizar rosa para la parte del cuerpo. Intentar simularle una faldita y ponerle un moñito rosa en una orejita. Que también podéis hacer esa versión. Y los zapatitos serían en este caso también amarillos. Y bueno chicos, ya sabéis que como siempre a mí esta manualidad me ha encantado. Además que me ha parecido rápida y sencilla y muy económica. Te puedes sacar de cualquier apuro. Ya sabes que lo único que te pido es que si te ha gustado le dejas like a este vídeo. Que si te gusta lo que hago te suscribas. Y que por supuesto actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo tutorial. Y yo sin más que agregar deseando que te haya gustado y espero verte pronto por aquí. Y por supuesto espero que me dejes un comentario para que me digas si te ha gustado o no. Me despido con todo el cariño. Y sin olvidarme de darte las gracias por estar aquí otro vídeo más. Me despido hasta el próximo vídeo. Chao manitas. Chao manitas.